Yangel Herrera sigue sorprendiendo y dejando su sello. El año pasado en España y ahora exportándolo a la Europa League. Su equipo, el Granada, marcha noveno en la liga. Recientemente ha sido eliminado de la Copa del Rey, pero está a punto de trascender a cuartos de final de la UEFA League. Ahora, ¿está Yangel Herrera listo para dar el salto a un grande, a un élite? ¿Es Yangel Herrera un futbolista de élite? De esto va esta edición de Fútbol en Línea. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo. Mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos. La cuenta de este programa, arroba fútbol en línea. Y nuestro Instagram que es arroba fútbol en línea TV. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan por primera vez a este contenido y que caen este canal a lo mejor por casualidad. O bienvenidos también nuevamente a aquellos que ya están suscritos, que ya permanecen o pertenecen a esta comunidad que sigue creciendo gracias a ustedes. Así que si no te has inscrito o no te has suscrito, te invito a que lo hagas y participes de esta comunidad que sigue creciendo todos los días gracias a ustedes. En esta edición vamos a conversar de Yangel Herrera, el futbolista que para muchos es el mejor exponente del fútbol venezolano en la actualidad. ¿Para ti lo es o todavía no lo es? Eso lo pueden discutir en los comentarios, pero vamos a entrar en materia. Yangel Herrera, subcampeón del mundo con la vino tinto sub 20 en 2017. Premiado además con el balón de bronce como el tercer mejor jugador del torneo. Que por cierto, los otros dos premiados fueron con el balón de oro, el delantero inglés Dominic Solanck y con el balón de plata, el uruguayo Federico Valverde. Debemos revisar esto un poco. Hoy Dominic Solanck pelea por trascender en un equipo de segunda división, aunque lleva 10 goles. En Inglaterra, un equipo que se llama Bordemuth, algo así, Boundermuth se llama, que se encuentra sexto lejos de los puestos de ascenso luego de pasar por la fila de los juveniles del Chelsea y tomar bastante van con el Liverpool. No ha debutado, ni siquiera con la selección inglesa por los momentos. Férico Valverde, en cambio, es hoy un jugador contrastado y con espacio propio dentro de un equipo élite como lo es el Real Madrid, así como también suele ser fijo en las convocatorias de la selección uruguaya. Como sabemos, Yangel Herrera es un titular incuestionable, tanto en el Granada de España como en la vino tinto de José Peseiro. Y a partir de esto podríamos entonces empezar a debatir sobre si Yangel Herrera es ya o podría ser pronto o podría ser ya o en lo inmediato un jugador élite. No voy a referirme a que pudiera ser el primer jugador élite del fútbol venezolano porque tal vez esta conversación en los comentarios se desvía hablando de Juan Arango para muchos un futbolista de élite o el primer futbolista de élite en Venezuela. Sin embargo, este debate pudiéramos dejarlo para otro programa porque en el caso de Juan Arango, un jugador extraordinario sin duda, que no llegó a jugar en equipos élite, pero sí brilló en el Mallorca de España y también en la Bundesliga con el Borussia Monchengladbach, un equipo que todavía lo recuerda y muy bien. Pero entonces, vayamos al tema. ¿Es Yangel Herrera un jugador élite? Para ello vamos a comparar y revisar un poco las estadísticas de él con las de un competidor de similares características. Justamente un jugador similar, Federico Valverde, que llegó al Real Madrid Castilla en 2016 y a partir de 2018 se montó y se fijó en el primer equipo merengue. Mientras, en paralelo, Yangel Herrera fue comprado por el Manchester City, equipo con el que no ha jugado partidos oficiales, aunque se ha llegado a entrenar un par de veces, un par de ocasiones o un par de pretemporadas, siendo cedido primero al New York City, la filial del City en la MLS y luego cedido al Huesca por unos seis meses en 2019, luego pasando entonces al Granada, donde aún continúa ahora como figura estelar. Vámonos entonces a los números para revisar el rendimiento de Yangel Herrera y Federico Valverde en los últimos dos años, donde han coincidido en Copa América, en el Minatorias y en la Liga de España, que nos permite hacer un marco comparativo más o menos similar. Ahora, en discusión está Federico Valverde, ¿es élite o no es élite? Bueno, está en un equipo élite, cosa que no ha conseguido todavía por los momentos Yangel Herrera. Entonces, no vamos a fijar en varios elementos. Yo les voy a mostrar una cantidad de números, pero para no ser tan largo el programa, me voy a referir básicamente a poner el ojo en algunos números que tienen que ver con los tiempos de juego, con el mapa de calor de cada uno de ellos, con las virtudes ofensivas que tienen, con las virtudes defensivas que destacan en ambos y algunas diferencias claves que pudieran llevarnos a ver en dónde está parado Yangel Herrera en este momento. Vamos entonces a colocar los números de Yangel. Yo me coloco por este lugar y empezamos. Fíjense, aquí vamos a ver, a revisar los números de Yangel Herrera en la Copa América, en eliminatorias, en la temporada pasada, temporada 2000, esto está mal aquí, vamos a repararlo de una vez, en la temporada 2019-2020 y, por supuesto, en la temporada 2020-2021 o lo que va de temporada 2020-2021. Vamos a reparar esto acá para evitarles alguna confusión, alguna confusión posible. Copa América 2019. Entonces, vamos a revisar las fichas de ambos jugadores y vamos a entrar entonces en contexto para poder llegar a una idea sobre el nivel o las posibilidades que tiene o no Yangel Herrera de ser un jugador élite, convertirse en un jugador élite o entrar en un club top. Fíjense, vamos a la primera. Copa América 2019. Déjame revisar si... Ok, sí. Fíjense, ¿qué vamos a destacar acá de la Copa América 2019? Bueno, los valores en los cuales uno fue superior al otro. Valverde, más ofensivo, con más miradas a puerta, 0.5 disparos por partido, 56.5 toques por partido, en cambio 47. Yangel Herrera y atención que Yangel jugó tres partidos contra dos de Federico Valverde. 76% de pases completados para Yangel, pero 87% para Valverde. 2,5 intercepciones para Valverde, solo 0.7 para Yangel Herrera. Por partido estamos hablando. En entrada, sí, Yangel lo supera un poco, pero los números son casi similares a 2,3. Duelos ganados 6,7 y 6. El porcentaje de duelos ganados 60%, lo cual lo hace más efectivo a Federico Valverde, a pesar de que va más Yangel Herrera. Y un aspecto importante que quiero destacarles aquí al final, las faltas. Dos tarjetas amarillas ha recibido Yangel Herrera en esa Copa América y cero ninguna Federico Valverde. Quiero que le pongan el ojo a este número a lo largo de estas comparaciones. Vámonos entonces a las eliminatorias. Bueno, para esta comparación, ¿por qué hago todo esto? Porque Yangel Herrera y Federico Valverde fueron ambos jugadores que destacaron a partir del Mundial Sub-17, donde estuvieron enfrentándose, donde estuvieron uno Uruguay y el venezolano, lógicamente la vino tinto, y que tienen características similares por la posición que ocupa en el terreno de juego con casi las mismas, o con casi parecidas funciones. La edad es muy parecida, 6 de enero el nacimiento del 98 para Yangel Herrera, 27 de julio del 98 del mismo año para Federico Valverde, 23 años ya cumplidos para Yangel Hoy, 22 para Valverde que cumple en unos 4 meses a la hora de hacer este programa. La estatura similar, un 84 y un 82 y el peso de competición, 78 kilogramos cada uno. Entonces entramos ahora en las eliminatorias y fíjense, bueno después vamos a revisar otro detalle. En lo cuanto a los números, aquí en la Copa América sí empieza Yangel a mostrarse más ofensivo, haciendo un disparo por partido, una asistencia que logró en esta Copa América. En los toques apareció más en promedio 56,5 Valverde, pero con una pequeña diferencia de 4 toques más por partido. En completados empiezan a ver diferencias importantes, Federico Valverde 36,5 por partido, mientras 30,7 Yangel Herrera. Y lo más importante, el porcentaje está más o menos similar, 87 y 86, lo cual quiere decir que en esta oportunidad Yangel Herrera fue más preciso que Federico Valverde atendiendo a la cantidad de ocasiones que buscó completar pases. Si vamos más abajo en los duelos ganados, en la hora defensiva, los duelos ganados, mucho más efectivo Valverde, 60% contra 53. Y atención con los valores que vienen abajo, porque sí es importante ver que Yangel Herrera tuvo 10,7 posesiones perdidas, mientras solo tuvo 7,5 por partido Federico Valverde. Y en faltas, 2,3 Yangel Herrera y 1 Federico Valverde. Esto quiere decir no tanto que vaya más Federico Valverde, sino que más efectivo cuando va a la entrada. Y esto también queda demostrado en las tarjetas amarillas. Yangel Herrera se perdió un partido por dos tarjetas amarillas, mientras Federico Valverde no tuvo ninguna tarjeta. Acaba de destacar que uno jugó tres partidos y el otro jugó solo dos encuentros. Si nos vamos a la liga, donde podemos hacer ya un panorama general de toda una temporada, la liga 2019-2020, vemos que Yangel Herrera domina en algunos aspectos y que Federico Valverde, por contraste, domina en otros. Yangel Herrera, aunque jugaron más o menos la misma cantidad de partidos, si nos vamos a unos valores importantes como son en el tema defensivo, podemos destacar primero las posesiones perdidas de Yangel Herrera, 10,8 contra 6,3, casi el doble. Sin embargo, en duelos ganados estuvieron en un 50%. Posesión ganada lo supera Yangel Herrera. En entradas va más Yangel Herrera, 2,9 que Federico Valverde, que tuvo 1,2. Pero en lo negativo podemos ver lo siguiente, esto que está aquí en el fondo, las tarjetas amarillas que vuelven a ser protagonistas para Yangel Herrera. 14 tarjetas amarillas contra una sola de Federico Valverde. Si puede ser que Yangel Herrera tuvo muchos más minutos, unos cuantos más minutos que Federico Valverde al tener 28 titularidades contra 21 y jugar 79 minutos promedio contra 58 de Federico Valverde, no es, no, no podemos dejar de señalar que este dato lo pone en riesgo o pone en riesgo a su equipo al ser, al dejar cada rato a su equipo sin la posibilidad de contar con él por la acumulación de tarjetas. Entonces este tema es algo que tiene que revisar. Si lo vemos en la 2020-2021 llegamos a unos valores que empiezan a ser más positivos para Yangel en algunos aspectos, pero permanecen otros que no lo son tanto. Sigue siendo más, sigue jugando más Yangel Herrera, aunque hay que señalarlo, hay que señalar lo siguiente, Federico Valverde está siendo muy golpeado desde enero por una lesión muscular, por lesiones musculares, se ha perdido una semana o dos y se va a perder unas tres más, así que esto complica las aspiraciones de Federico Valverde, pero sin embargo siguen siendo comparables cuando nos vamos a los promedios. No voy a hablar de esto, el tema de los goles no destaca porque ninguno los tiene esa labor principal, pero sí llama la atención la diferencia de la efectividad de Federico Valverde, que bueno, tiene tres goles cada uno. En la participación sí es importante señalar 41,9 toques por partido, mientras Valverde tiene 35,5 y las intercepciones aparecen igual, las entradas sigue dominando Yangel Herrera en posesiones ganadas, están similares, en duelos ganados casi lo cuadruplica, Yangel Herrera, Federico Valverde en duelos ganados por partido, en posesiones perdidas, sin embargo, casi cuatruplica o triplica Yangel Herrera a Valverde, que esto es un dato importante porque no se pueden perder tantas pelotas, sobre todo en el sector donde está, pero esto también tiene que ver con que Yangel Herrera es más atrevido para intentar dar pases filtrados, pases entre líneas y eso también lo lleva a cometer estos errores que pudiéramos decir entre comillas. En faltas, esto es bastante apreciable, 2,1 por partido versus 0.4, esto es algo que tiene Yangel que mejorar y eso lo vamos a también ver acá en las tarjetas amarillas. Fíjense que en faltas recibidas recibe más Yangel, siempre le sucede porque también pasa que él va más al encuentro, pero tiene que tener un time mejor para recibir menos y sobre todo para dar menos. Y en el aspecto de tarjetas amarillas también es importante, 6 tarjetas amarillas para Yangel Herrera contra ninguna en lo que va de temporada para Federico Valverde. Estos datos son muy importantes y son algo que es algo que debe mejorar mucho Yangel Herrera. Entonces, para resumir, vamos a pasarnos a acá de nuevo para resumir algunos aspectos que yo creo que es importante señalar. Yangel Herrera, por un lado sí, es titular indiscutible en el Granada, destaca prácticamente en cada jornada. Casi un básico en el 11 de 23 partidos, ha sido titular en 15, ha jugado en 20 partidos, perdiéndose 3 de estos 20 por acumulaciones de tarjetas justamente y creo que algunos, si no me falla la memoria por COVID. Valverde no es tan fijo, pero lo que ya le ha jugado en contra también ha sido las lesiones. Así que en este aspecto seríamos un poco injustos al señalar 1 o 2 porque, sin embargo, Valverde está consolidado y nadie duda que seguirá dentro del proyecto del Real Madrid. Entonces, vamos a ver. ¿Yangel puede ser élite o ya es un jugador élito? ¿Qué élite? ¿Qué piensas tú? Pues bien, les dejo estas ideas. Yangel Herrera considero que tiene todas las posibilidades de ser un jugador élite, un top. No para de crecer, sigue creciendo, puede seguir asentándose y consolidándose en una liga top como lo está haciendo. Es básico un equipo competitivo porque el Granada hoy en día es un equipo competitivo y cada vez es un referente de ese equipo a pesar de estar cedido. Mosca con esto. Por algo el City lo fichó, por algo el City lo renovó y lo mantiene en buenos equipos porque algo les dice al City que deberían renovarlo esta temporada para verlo jugar en Copa, en Liga y en UEFA. Su juego no es discreto. Sobresale cada vez más. Es protagonista tanto en ataque como en labores defensivas y en el andamiaje del Granada, que no es poca cosa decirlo, atendiendo también a cómo compite ese equipo. Y no en Valde casi firma también con el Valencia. El Valencia estuvo a punto de llevárselo. Solo se cayó esa firma porque el Valencia no pudo liberar uno de los de los cupos extracomunitarios que ya tenía completo. Menos mal, por cierto, ¿no? Porque ya sabemos cómo le va el Valencia. Todas estas expresiones positivas que doy a favor de Ángel Herrera van más allá del gol que marcó en el último partido de la UEFA League antes de grabar este este programa. Es porque es ya habitual su importancia en el terreno de juego. Ahora, ¿por qué aún no lo es? O sea, no lo es más. ¿Por qué no destaca a un top? ¿Por qué no da ese paso? ¿Qué le faltaría? Bueno, no ha logrado consolidarse en un equipo de élite para poder decir, bueno, el primer venezolano en un equipo élite, en un top. Está por verse que lo logre. Yo creo que tiene como. Y yo creo que puede llegar, pero todavía no lo ha hecho y es por algo también. ¿Será el tema pasaporte? Para muchos, muchos piensan que puede ser el tema pasaporte, un tema largo para debatir. Los invito a hacerlos en los comentarios, lo podemos conversar ahí. Yo creo que básicamente hay dos aspectos que Ángel debe seguir trabajando, un par de aspectos que Ángel debe ir trabajando para terminar de acercarse a un equipo élite. Las pérdidas de pelota, las faltas que comete y las tarjetas amarillas que consume por estas faltas, con falta de timing, valga la redundancia, que comete durante los partidos. Un jugador de élite, un jugador élite no puede darse el lujo de dejar a su equipo cada tanto por acumulación de tarjetas, incluyendo esto a la vino tinto. Recuerden que no fue titular contra Brasil porque fue contra Colombia y Paraguay y ahí acumuló en dos partidos dos tarjetas amarillas. Inclusive Sergio Ramos, atención con esta comparación, el jugador históricamente más expulsado de la liga, más expulsado del Real Madrid, más expulsado de Champions, conocido por muchos como jugador, no precisamente el más for play, administra sus tarjetas amarillas. La temporada pasada llegó a 10 mientras Yángel Herrera acumulaba 14 solamente en la liga. Creo que si Yángel Herrera mejora de forma importante estos datos mientras continúa en su evolución y desarrollo de su juego, cobertura, desdoblamiento y conducción de la pelota como lo hace, podrá ser uno de los jugadores más apetecibles por cualquier club en casi toda Europa. Yángel Herrera para mí es un jugador o quizás el único que al día de hoy, hablando de los venezolanos, puede jugar en cualquier club de Europa. Pero claro, debe mejorar estos detalles a mi parecer que no son menores para configurar la guinda de lo que ya trae en su desarrollo. Una técnica envidiable, visión de juego envidiable, control orientado de lujo, claridad, es capaz de anticiparse a lo que tiene que hacer antes de recibir la pelota, tiene ritmo de juego, tiene liderazgo, es vertical, tiene disparo, tiene juego aéreo, todo esto con 23 años recién cumplidos. Vamos, que tiene chance de seguir escalando o no? Y tú qué piensas? Es el pasaporte? Es lo que da? Puede dar más? Le queda pequeño el granada? Le quedaría grande otro? Es el granada el equipo perfecto para desarrollar su carrera? Vamos a conversarlo como siempre en los comentarios, en los comentarios te invito a ello. Y bien, hasta aquí esta edición que se alargó más de la cuenta, no quería que fuera tan larga, pero sucede que a veces los programas quedan así. Gracias por conectarte, gracias por compartir estos contenidos y por supuesto, gracias por suscribirte a este canal. Mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjasos, mi cuenta personal en Twitter, arroba fútbol en línea a la de este programa y nuestra cuenta en Instagram, arroba fútbol en línea TV. Nos conseguimos en una nueva edición de fútbol en línea. Gracias por conectarte y también nos vemos en los live de los lunes a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Nos vemos. ¡Suscríbete!